Fue de casualidad Que sin buscar Llegó el amor a mi corazón Y el amor tenía tu rostro Fue un momento hermoso y romántico Fue algo mágico Y así me enamoré de ti Desde que te vi Frente a mí Y así me enamoré de ti Desde que te vi Frente a mí Me enamoré, fue sin querer No lo logro comprender Cómo fue que te metiste aquí En mi mente y en mi corazón Me enamoré, fue sin querer No lo logro comprender Cómo fue que te metiste aquí En mi mente y en mi corazón Qué afortunado soy Y el amor tenía tu rostro Fue un momento hermoso y romántico Fue algo mágico Y así me enamoré de ti Desde que te vi Frente a mí Y así me enamoré de ti Y así me enamoré de ti Desde que te vi Frente a mí Me enamoré de ti Me enamoré, fue sin querer No lo logro comprender Cómo fue que te metiste aquí En mi mente y en mi corazón Me enamoré, fue sin querer No lo logro comprender No lo logro comprender No lo logro comprender Cómo fue que te metiste aquí En mi mente y en mi corazón Qué afortunado soy Me enamoré, de manera imprevista Fue amor a primera vista Me enamoré de manera imprevista Fue amor a primera vista A primera vista